General en retiro, Jorge Luis Vargas le dijo hipócrita Claudia López tras los actos de violencia en CAE de Bogotá. El aspirante a la alcaldía de Bogotá también expresó que el líder de la primera línea cuenta con vallas en toda la ciudad. El candidato a la alcaldía de Bogotá por el partido Cambio Radical, Jorge Luis Vargas, se pronunció en sus redes sociales en respuesta al reciente ataque al Centro de Atención Inmediata CAE en la Gaitana, en la localidad de Suba, que tuvo lugar durante la noche del sábado 9 de septiembre. En este incidente, se lanzaron un total de 18 bombas incendiarias por parte de aproximadamente 10 individuos encapuchados, la mayoría de los cuales se impactaron en una carpa cerca a la unidad de policía. A pesar de la intensidad del ataque, no se reportaron danos graves ni personas heridas. Sin embargo, las imágenes capturadas por cámaras de seguridad mostraron a los oficiales de policía atrapados en medio de las llamas. El incidente ocurrió durante el tercer aniversario del fallecimiento del estudiante de derecho Javier Ordóñez, el cual perdió la vida a manos de agentes de la policía en el CAE y de la policía en el barrio Villaluz, ubicado en la zona occidental de Bogotá. Cabe destacar que Ordóñez murió en manos de unos oficiales de la policía que lo sometieron de manera violenta por pistolas Taser y posteriormente lo golpearon hasta causarle la muerte. Este suceso fue uno de los detonantes que desencadenó el paro nacional de 2021 en protesta contra el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Durante el evento en las instalaciones del CAE y la Gaitana, las fuerzas de seguridad le notificaron a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, un demo anteriormente conocido como SMAT, para en su intervención y así prevenir daños adicionales. A pesar de que el fuego se extendió en el área, pudo ser contenido a tiempo y no se registraron heridos. Ante esta situación, el general en retiro Jorge Luis Vargas calificó el evento como un acto de terrorismo y denunció que se intentó prender fuego a los agentes de policía que estaba cumpliendo con su deber. Eso no es vandalismo, eso es terrorismo. Intentaron quemar a los policías que se encontraban de servicio a esa hora de la noche al interior del CAE. Toda mi solidaridad con los policías valientes y sus familias, dijo el general a retirar. El candidato también expresó su solidaridad con los miembros de la Fuerza Pública presentes en el lugar y lanzó un mensaje claro a los responsables del ataque. El cabecilla de la primera línea se pavonea por Bogotá haciendo politiquería y en vallas en toda la ciudad. El pacto es con los buenos ciudadanos, con la policía, no con la primera línea. El candidato a la alcaldía de Bogotá concluyó su mensaje. Rechazamos con vehemencia estas conductas delincuenciales y terroristas. En cuanto a las declaraciones de la alcaldesa Claudia López sobre el ataque en las que condenó el comportamiento de los promotores y financiadores de la primera línea, el general Jorge Luis Vargas no escatibó críticas. La alcaldesa Bogotá emitió un contundente mensaje en sus redes sociales en respuesta al reciente ataque al Kaila Gaitán en la localidad de Suba. En un tuit, la mandataria expresó su repudio y rechaza los actos de matoneo digital y violencia callejera perpetrados por los promotores y financiadores de la primera línea. Claudia López uralló que aquellos que creen que sus acciones pasadas que le sirvieron para una campaña serán efectivas nuevamente, se equivocan. La alcaldesa destacó que la calma se restauró rápidamente en la zona gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el Gobierno de la Ciudad y la Policía de Bogotá. Asimismo, hizo hincapié en que los promotores políticos y electorales de la primera línea no escaparán de las consecuencias legales y podrían enfrentar acciones en la justicia penal. Además, Claudia López advirtió que la derrota electoral podría ser otra consecuencia para aquellos involucrados en actos violentos. Ante este mensaje, el general Vargas cuestionó la postura de alcaldesa a quien tildó hipócrita, señalando que había elogiado a los jóvenes de su corazón mientras criticaba a los policías. Vargas concluyó con un mensaje directo. No venga a posar ahora por cálculo político.